Hola, hola y bienvenidos a nuestro segmento digital. Como pueden ver, tenemos dos pizarras y vamos a estar jugando un juego muy especial que estoy segura que a Bosa le va a encantar. Bosa, bienvenido compadre del segmento digital. Ok, Alex, ¿en qué comenzamos? Aquí se trata de conocer un poco más a nuestro invitado. Así es. Según lo que tú y yo hemos escuchado en sus letras, visto en su Instagram y cosas así. Y estoqueado, así que este juego se llama Echa Pa Ti, o sea, Echa Pa Bosa. Nos van a decir diferentes escenarios que vamos a tener que dibujar Freddy y yo. Y luego Bosa nos va a decir cuál se acerca más a la realidad. ¿Estás listo? Vamos. ¿Bosa, estás listo? Estoy listo. Ok, perfecto. Estoy listo. Va, ¿qué es lo primero? Lo primero es tu chica ideal, ¿no? ¿Chica ideal? Ok, va. Ok, let's go. Uno, dos, tres. Tres. A ver, Alex. Ok, yo creo que tiene el pelo lacio, así, medio así. Unos ojos bonitos y una boca besable. Oh, yeah. Yo voy a decir que va a ser altita, como Alex. Ok, va a tener lindo cuerpo. A curvas. ¡Ay, Freddy, ve las nalgas que le pusiste! Vestidito así. Y como escuché en tu canción que te gusta enrolar entre las pompas, ella va a tener aquí algo bien. Así la despido, güey. No manches. La mía es un poco más fresa. Ok, ¿cuál gana? Fresa. ¡Fresa! ¡Fresa! Ok, ok, ok. Siguiente escenario, siguiente escenario. Ok, vamos a ver. Vacaciones ideal. Ok, vacaciones ideales. Déjame ver. Dijo que nos pusiéramos exóticos. Ok, vacaciones ideales. Yo voy a decir que es en... Tú también estás haciendo lo mismo que yo. ¡No, hombre! Ok, ok. Tú te quedas con eso. Ajá. Y yo me voy. Ah, yo sé. Yo voy a decir, ahí tiene que haber palmitas, una isla desierta. A ver, yo puse la nieve, son los alpes suizos, como pueden ver, y aquí está Bosa esquiando. Yo voy a decir, en una islita, eres de Panamá, tiene una de las playas más lindas. ¡Qué bueno! ¡Eso! Ajá, ya, yo pensé que los íbamos a poner exóticos, ok, ok. Ok. Freddy, órale, voy a... La última. Oye, oye, espérate, yo también quiero borrar. Ah, mala mía, mala mía. Este va tu grupo de amigos, te vamos a poner aquí algunos artistas, y tú nos dices quién, te adivina lo que sería como los Avengers del género urbano de Bosa. Ok, vas. Tres, dos, uno. Aquí, bueno, ¿los vamos a dibujar? No, ¿verdad? No. Ok, ok. Yo voy a decir... Este no es de la música, pero me imagino que también te va a dar mucho orgullo. ¿Cuántos pusiste ya? Tres, solo tres. ¿Tres nomás? Vas. Ok. Ahí te va. Ok. Yo puse J Balvin, Rau y Nati. Yo voy a decir Sech, Mariano Rivera y Maluma. ¿Con quién te vas? Acá. ¡Ay! ¡No manches qué nombre! Es que yo le puse dos panameños, mi alma. Muy inteligente. Por favor, Bosa, manda un mensaje a tu público y cuéntanos por qué no nos podemos perder este sencillazo que ya está en la calle que se llama Ella. Yo quiero mandarle un saludito a mi gente y ya saben, no se pueden perder Ella. Ella es para todas esas nenas, todas esas mujeres. Ya saben que se sienten identificadas y yo creo que se van a sentir identificadas con los temas que vienen. Así que tomo activo, Bosa, llama Pela. Ok, Bosa, ahora tienes que dibujarnos a mí y a Freddy. Ah, no. Este es el reto. Este es el reto. No. Rápido, rapidito. A ver. Yo soy malo dibujando. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer este panameño talentoso. Bueno, me puso la cabezona, así que va comenzando bien. Está comenzando. Pero tienes un muy buen fleco, muy buen fleco. Muy bien en sus orejitas. A ver, ¿y yo? Ay, espérate, tu cara es un poquito más. Ay, espérate. Es un dibujo, es un dibujo. Ok, ok, vamos, vamos. Así no es. No podemos apresurar al maestro. Me está haciendo una cara triangular. Eh, cuadrada. Me está echando muchas ganas. No, pero no. Parece ser un artista real, pero lo que estás dibujando está horrible. Bosa, mi bro. Gracias, compadre, por la buena onda. Ay, Bosa. Ya sabes que Latinx Now es tu casa. Chicos, síganos en todas las redes sociales, dejan aquí sus comentarios. Y nos vemos el siguiente sábado en Latinx Now. Let's go. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, everyone. Hey, 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 tú, 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 ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces, suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces, dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale. You got us. You got us.